... Damas y caballeros, buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas ustedes a la ceremonia de firma del Convenio General de Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Convenio General de Colaboración que hoy se firma establecerá las bases que permitirán desarrollar mecanismos de colaboración entre las máximas instituciones en materia electoral de nuestro país. Encabezan esta ceremonia el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo. Asimismo, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Alejandro Luna Ramos. Nos distinguen con su presencia el consejero del Instituto Nacional Electoral, Enrique Andrade González. Consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños Martínez. Consejero del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela Herrera. Consejero del Instituto Nacional Electoral, Beatriz Eugenia Galindo Centeno. Consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nacif Hernández. Consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. Consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez. Consejero del Instituto Nacional Electoral, Javier Santiago Castillo. Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen, Alaniz Figueroa. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Constancio Carrasco Daza. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Flavio Galván Rivera. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Navagomar. Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Pedro Esteban Penagos López. Sin más preámbulo, escucharemos las palabras del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo. Muchísimas gracias. Con su permiso, magistrado presidente, magistrada y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señoras consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, señor secretario general de acuerdos, señor secretario ejecutivo del Instituto, buenas tardes a todas y a todos. A nombre de las consejeras y consejeros electorales, quiero agradecer la hospitalidad para que las instalaciones de la máxima autoridad electoral jurisdiccional del país sean la sede para formalizar un convenio general de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos, como todos pueden constatar, viviendo tiempos de cambio profundos en el funcionamiento de nuestro sistema democrático. A partir de la publicación de la Reforma Constitucional publicada el pasado 10 de febrero, hemos iniciado una nueva era en la vida democrática del país que destaca la importancia de la colaboración fundamental entre las distintas instituciones del Estado mexicano responsables de aplicar las leyes y los procedimientos electorales, así como de garantizar el ejercicio de derechos políticos y electorales. La complejidad y profundidad del entramado institucional diseñado por los legisladores nos permite prever que en el futuro el sistema electoral mexicano deberá sustentarse en instituciones más transparentes y que colaboren de manera mucho más estrecha entre ellas. Por ello, desde que tomé protesta como presidente del Consejo General hace algunas semanas, subrayé mi compromiso y debo decirlo también el compromiso de todos mis compañeros, de los consejeros electorales y las consejeras, para conformar una alianza con el Tribunal en el desarrollo de los criterios que sustentarán la puesta en marcha de nuestro nuevo régimen electoral. Ahora suele usarse una nueva palabra a partir de la profunda, una nueva idea a partir de la profunda reforma que en materia de derechos humanos desde junio de 2011 cambió radicalmente el paradigma de interpretación y de aplicación del derecho en nuestro país, a propósito de la relación entre nuestros tribunales constitucionales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por supuesto de la Suprema Corte de Justicia con las instancias interamericanas, diálogo entre cortes se dice hoy en día. Creo que es justamente la ruta que debemos emprender en la relación entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No que no haya existido, pero el nuevo marco constitucional, los nuevos desafíos nos imponen precisamente que logremos establecer un diálogo interpretativo entre la autoridad administrativa y la autoridad jurisdiccional que revisa y decide en última instancia los asuntos que la primera decide. Ese, hasta donde alcanzo a ver, es el objetivo de este convenio general de colaboración y que servirá como marco para detonar un prolífico y estoy seguro fructífero conjunto de convenios específicos de colaboración. Hoy iniciamos una nueva interlocución institucional que será más intensa y particularmente empática. Con la intención de que el desarrollo conjunto de criterios y procedimientos contribuya a profundizar la certeza, la legalidad y la imparcialidad en los procesos electorales. El convenio es el punto de partida para facilitar en esta nueva era la comunicación fluida entre las distintas instancias del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral que, atendiendo a la reforma constitucional, como nunca deberá estar aceitada. Los mecanismos de colaboración que se pueden desprender del convenio serán de gran utilidad para darle solidez a las determinaciones que tomemos para aterrizar el contenido de las leyes secundarias en materia electoral que se están procesando justo ahora en el Congreso de la Unión. En tal sentido, estimado magistrado presidente, magistrada, magistrados, a nombre de las consejeras y consejeros electorales, celebro que estén avanzando los consensos para que las reglas del juego democrático en nuestro país sean congruentes entre sí y con el marco constitucional y podamos llevar a cabo la organización de los próximos procesos electorales con leyes más firmes, más claras y definitivas. En pocas palabras, leyes que nos inyecten a todos mayor certidumbre, mayor certeza. Confiamos en que las leyes secundarias contribuirán precisamente a que la certeza en la competencia por los poderes públicos sea firme y a institucionalizar y transparentar la vida interna de los partidos políticos. En cualquier escenario, puedo asegurar que las próximas elecciones serán más transparentes y que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral daremos certeza jurídica a los próximos comicios. En tal sentido, aprovechando que en esta reunión estamos presentes los responsables de las dos principales instituciones electorales del país, me parece conveniente enviar un mensaje a los ciudadanos, a los partidos y a la opinión pública. El INE y el Tribunal Electoral, con respeto a sus respectivos ámbitos de competencia y de la mano, garantizaremos la legalidad de los próximos comicios. La emisión del sufragio no ha estado ni va a estar en riesgo. Es por ello que con este convenio ratificamos nuestra voluntad para construir una relación más estrecha y asertiva entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El adecuado desarrollo del nuevo sistema electoral exige de una comunicación abierta, fluida y respetuosa entre las instituciones. Estoy seguro que esta alianza que hoy refrendamos entre el Tribunal y el INE contribuirá a ese desarrollo del nuevo sistema electoral mexicano y por ende la consolidación de nuestro sistema democrático. Muchísimas gracias por su atención. Señoras y señores, respetuosamente cedo el uso de la voz al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Alejandro Luna Ramos. Doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que nos acompañan. Consejeros del Instituto Nacional Electoral que nos honran con su compañía. Señoras y señores, buenas tardes. Tenemos el privilegio de atestiguar un nuevo amanecer para la democracia mexicana como fruto del saludable diálogo democrático de nuestra sociedad. En enero de este año, el constituyente permanente marcó una renovada configuración del entramado electoral que incidió directamente en la forma de composición y competencias de las autoridades vinculadas en la materia comisional. Uno de los efectos de mayor impacto fue la transformación del Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral. Desde luego, en el Instituto Nacional, entidad que nació con reforzadas competencias para organizar las elecciones a lo largo del territorio mexicano. Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un privilegio ser el primer órgano jurisdiccional con quien el renovado organismo celebra un convenio de colaboración, lo cual demuestra el interés de ambas instituciones en estrechar los lazos de cooperación para fortalecer la democracia mexicana. El Instituto Nacional Electoral recoge la estafeta del esfuerzo que desde hace más de 23 años el Estado mexicano ha realizado para crear una estructura electoral que se caracterice por su confiabilidad, la cual constituye un rasgo imprescindible para la vida democrática de una nación, como lo afirma la filósofa y catedrática española Victoria Camps. La democracia necesita una virtud, la confianza. Sin su construcción no puede haber una auténtica democracia. Fin de la cita. El mecanismo utilizado para ello ha sido, desde sus orígenes, la participación ciudadana. Un sistema cimentado sobre esas bases es requisito imprescindible para la renovación de la titularidad de los poderes públicos. Se caracteriza por ser pacífica y legal, tal y como lo establecen la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que emanan de nuestra Carta Máctima. De ahí conviene la enorme contribución que brinda al país una autoridad electoral ciudadana, como lo es el Instituto Nacional Electoral. Desde hace pocos días, con la elección de sus nuevos consejeros, se inauguró una nueva etapa en la vida democrática de nuestro país, encabezada desde el ámbito administrativo por una autoridad electoral más robusta, dotada de nuevas competencias y con responsabilidades más amplias que su predecesora, pero con un idéntico objetivo, consolidar el sistema de libertades que nos rige. Sabemos que las acciones de cooperación que emanan de acuerdo de voluntades tendrán el positivo efecto de dar mejor cumplimiento al propósito que tuvo el Constituyente al momento de plasmar la reforma político-electoral que dio origen al Instituto. De esta manera, estaremos haciendo efectivo el espíritu democratizador que anima esta nueva etapa del sistema electoral mexicano. Lo que contribuirá directamente al aumento en la certeza y la confianza en los resultados de los comicios. El nacimiento de un organismo de la relevancia del Instituto Nacional Electoral representa una boconada de aire fresco para la consolidación para la consolidación de la democracia mexicana. Por ello, en nombre de todas y todos los magistrados de este organismo jurisdiccional, me permito expresar el agrado que me provoca la firma de este Convenio General de Colaboración, el cual contribuirá y contribuirá eficazmente a hacer realidad el anhelo último del entramado electoral mexicano de cara a una sociedad cada vez más exigente y comprometida. Hago votos porque los vínculos que se vayan a originar y los mecanismos que vayamos a implementar a raíz del convenio que hoy se celebra, contribuyan a construir un régimen en el que las libertades y derechos de los ciudadanos mexicanos encuentren su garantía de modo igualitario. Muchas gracias. Damas y caballeros, acto seguido se realizará la firma del Convenio General de Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Firman el convenio de colaboración entre ambas instituciones el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo y el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación José Alejandro Luna Ramos. Hago propicio el momento para destacar que también firmarán como testigos de honor de este convenio de colaboración las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral y la magistrada y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Gracias. 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 Una vez firmado el convenio general de colaboración entre ambas instituciones electorales. Agradecemos a las autoridades que nos honraron con su presencia, distinguida concurrencia, medios de comunicación aquí presentes, que tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes. ¡Gracias por ver el video!